Esta es la historia del rayo de luna. Este chico que veis aquí es Manrique. Él es un chico tímido, al que le encanta la soledad. Manrique suele ir al río y suele imaginarse seres fantásticos como trolls o hadas. Un día Manrique decidió ir a las ruinas. Entre el bosque vio un gran destello blanco. Él pensaba que era una chica muy hermosa. Entonces decidió ir a buscarla. Para buscarla lo que hizo fue subir a San Saturio, que era un aparte muy alto desde donde podía ver dónde estaba la chica. Observó que estaba en una pequeña barca en el río Duero. Y como vio que iba a la ciudad, Manrique también decidió ir a la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, vio una casa con una única luz, mientras las demás casas, las luces estaban apagadas. Entonces decidió quedarse allí todo el día y toda la noche. Pero al final no vivía ninguna chica allí. Mucho más tarde decidió ir a buscar otra vez. Entonces, cuando fue a buscar, vio que ese destello era en realidad un rayo de luna. Entonces Manrique se puso muy triste, muy triste, muy triste. Y quedó traumatizado para toda su vida. ¡Suscríbete al canal!